Para mí es un placer tener en historias de negocios altamente inspiradoras a Beatriz Fernández, la creadora de Crepes and Waffles y que viene creciendo desde hace 36 años, pero sobre todo inspirando a otras mujeres a romper ese techo de cristal. Pues Beatriz, bienvenida, qué bueno tenerte acá. Ay, gracias Paola, pues para mí también lo recibo con una gratitud tan grande, porque después de tanto tiempo ser reconocida por romper ese techo de cristal poniéndole corazón a todo lo que hacía, es para mí algo maravilloso, totalmente maravilloso, eso es ser mujer. Beatriz, hablemos de ese comienzo, de cómo inicialmente, hace ya muchos años, en esos comienzos de Crepes, llega una señora que yo pensaba que era un mito urbano y usted me dice, no, es realidad. Esa señora vino a Crepes y nos regaló la receta para que mejoráramos nuestro producto. Esa historia es absolutamente, es tan divina como mágica. Cuando abrimos nuestra receta, los waffles la sacábamos de un libro inglés. Al hacerlo acá, obviamente, no salía la receta, eso era como comerse un ladrillo. Yo le decía a Lalo, en ese momento éramos compañeros de la universidad, estudiábamos juntos, etc. Yo le decía a Lalo, la gente decía, Beatriz, está delicioso. Yo le decía a Lalo, ¿cómo pueden decir que esto está delicioso? Sí, esto es horrible, esto me cae como una piedra en el estómago. A los 15 días de haber abierto, esta señora se aparece, me dice, Chinita, tus waffles son horrorosos. Yo la miré, la señora entró a la cocina, allá estaba Lalo revolviendo una ollita, todo era en diminutivo, era ollita, la nevera, todo era chiquito. Y esta señora dice, muchachos, yo soy experta en waffles, así que yo les voy a traer mi receta preparada y escrita. La señora se fue a la hora, volvió con la receta preparada y escrita. Es la receta que tenemos hoy en día y la señora nunca volvió a aparecer. Pasaban una semana, 15 días, 20, un mes y yo le decía a Lalo y la señora, la señora no había aparecido. Yo le dije, ese es Dios, Dios nos la mandó. Dios nos está diciendo y Dios me hablaba en paisa, que hubo pues muchachos, que ustedes ya hicieron mucho. Sus papás, que se acababan de tener los dos al tiempo, una quiebra espantosa. Sus papás hicieron mucho por ustedes. A ver qué pueden hacer ustedes por sus familias, sin saber que nuestras familias no se limitaba al círculo familiar, netamente. Sino que nuestras familias se convirtieron toda la gente que comenzó a trabajar con nosotros. Porque desde ese momento yo le decía a Lalo, Lalo, creps y waffles tiene que ser algo más que un buen negocio. Esta señora llegó, nos da la receta, se desaparece. Esto tiene que ser algo más que un buen negocio. A partir de ese instante entra todo ese sentido de sensibilidad con la gente, sensibilidad social, hoy llamado responsabilidad social. Y para mí era hacer empresas de una forma distinta, había que ponerle corazón. Contrario a lo que decían en la universidad y de todo que siempre es la competencia, buscar resultados, resultados económicos, oferta, demanda. Todo este tema económico es muy importante y muy interesante. Pero yo entendí que yo no podía ser lo que la academia me decía, yo tenía que ser yo. Y quienes conocen de cerca a Beatriz dicen que es una caja de música. Pero quiero contarles que es una caja de música literal. Porque hace unos pocos días Beatriz descubre en su interior una letra de una canción. Quiero componer mi cuerpo, mi vida, mi corazón y mi intelecto. Quiero amanecer cantando, gozando, bailando libre como el viento. Quiero volar entre nubes caricias, tan suaves como la dulzura. Y amanecer en tus brazos segura. En donde ya no existen dudas, yo quiero. Pero lo más lindo y todo lo que viene es como el rap para decirnos que el momento de la vida es ya. De ti depende, cómo lo uses, qué notas pones para cambiar. Beatriz, ¿cómo es ese momento en el que no solamente decide emprender, sino que dice, es que quiero continuar? Porque hay momentos en los que uno dice, voy a tirar la toalla, usted mencionaba que ha tenido varios momentos de esos. Pero cómo mantenerse de pie, cómo llenar ese vaso todos los días. ¿Qué es lo que hace o digamos qué recomienda que hagan los emprendedores que como usted algún día también quieren emprender y quieren salir adelante? Cuando uno ha llevado un recorrido y uno a veces, yo tengo en uno de los escritos que digo, a veces la única luz que uno ve es la del tren que se le viene encima y lo quiere aplastar porque es así. Y más siendo mujer, es donde yo encuentro mi propia luz y avanzo. Y es donde el carácter, el carácter, la interesa, la valentía, terminan marcando la diferencia. Es ahí donde no podemos desistir y donde hay que seguir adelante a pesar de las circunstancias. Hacer empresa es difícil, mantenerla aún peor. Ser exitoso es de gigantes. Pero hay frases tan inspiradoras para mí. Y esto me pasó una vez que me habían regalado un libro y yo estaba vuelta a nada. Yo dije, no, soy capaz más. O sea, estaba triste con la situación del país. Estaba triste por todo lo que uno tiene que enfrentar como empresario que no es fácil. Y cojo el libro que me habían regalado por primera vez y abro la página y dice, La madre Teresa de Calcuta solía decir a sus alumnas, las águilas, no cazan moscas. Deja que los envidiosos se revuelquen en el fango y tú siga adelante con tu corazón alegre y con el alma en paz. Las águilas no cazan moscas. Me levanté como si hubiera tenido un resorte, porque era como si yo no había abierto ese libro y cuando lo abrí me encuentro con eso. ¿Estás Beatriz aquí en Historias de Negocios? Seguir, seguir floreciendo y fluir. Porque las mujeres fluimos o no. Ya sabemos que todos los días nos levantamos y además nos ponemos y hacemos. Esos somos las mujeres. A pesar de todo, seguimos y fluimos, avanzamos. Esta es Beatriz aquí en Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. La vieron, literal, una caja de música. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, gracias a ti, Paola. De verdad que ha sido un momento muy lindo y mi voz suena mejor cuando no está ronca.